Muy buenas noches, soy Rodrigo Dávila, te doy la bienvenida a este programa que se llama En el Pintero del Escritor. Y hoy es una fecha bastante especial porque estamos llegando al final de un programa hermoso que hemos tenido durante los últimos ocho meses en tema de gestión del ser. Si es la primera vez que estás viendo este video, te invito a que ingreses a esta página o a las redes de nuestra invitada que ya te la voy a presentar para que puedas ver todos los videos que hemos puesto uno por cada mes. Un entrenamiento fabuloso que te va a llevar en un viaje totalmente de transformación. Es el tema que vamos a estar viendo. Así que te invito a que te quedes. Vamos a empezar como siempre lo hacemos. Repito, soy Rodrigo Dávila y este es el programa número 57 de El Tintero del Escritor. Empezamos como siempre lo hacemos. Gracias. 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 Yo creo que no es necesario presentar a mi invitada, sin embargo lo voy a hacer. Ella ya es parte de esta casa, es para mí un honor tener la oportunidad de estar platicando con la doctora Rocío Mesén, ella es de Costa Rica, es psicóloga con una gran trayectoria profesional, es coach, y una de las cosas que me encanta es que ella ha estado trabajando en los en los últimos años, o me imagino, tal vez desde siempre, pero bueno, desde siempre que yo la conozco, pero ella trabaja mucho desde el ser, y está, y este tema de la gestión del ser que hemos venido tocando, ha sido bastante revelador, hemos empezado a hablar de temas como el autoconcepto, la autoimagen, la autoestima, la autorrenovación, la autodeterminación, el autoliderazgo, y hoy al final de la serie, que ha sido completamente concatenada, estamos llegando a hablar de la autotransformación, realmente un viaje para mí transformacional, en este, en estos ocho meses que yo he tenido el placer de estar conduciendo este programa, y entrevistándola a ella, porque todo, toda la información, todo el contenido ha sido un insumo que no ha llegado únicamente a mi cabeza como un conocimiento, sino que ha entrado en mi corazón y ha, y se ha convertido en una forma de vivir, así que sí les recomiendo que busquen este material, porque es altamente valioso, y creo que les puede generar un impacto muy, muy, muy grande en sus vidas. Así que sin más, le doy la bienvenida a mi querida doctora Rocío Mesén. Mi querida doctora, te saludo y te abrazo con todo mi respeto y con todo mi cariño, como siempre. Bienvenida. Gracias, Rodrigo. Un abrazo enorme para vos y para toda la audiencia. Gracias por todos estos meses en que nos han seguido y que nos acompañan. Es tan lindo saber que podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, y como vos lo decís, es un mensaje que llega a la mente y tan comienza a ser un proceso. Precisamente cada uno de los programas que hemos estado construyendo juntos son no palabras, sino de alguna manera ese bisturí que ha entrado a nuestra mente, a nuestro corazón, y ha comenzado a hacer su labor, y ha hecho su extraña operación, de manera que cada palabra nos ha ido transformando. La transformación es algo que no viene de la noche a la mañana, todo lo contrario. Necesitamos definitivamente para ser transformados, renovar el entendimiento, y así fue como empezamos. Empezamos hace meses hablando sobre que necesitábamos literalmente revisar todo el diccionario mental, y con ese diccionario mental cada concepto necesita ser revisado, repensado, resignificado, y al comenzar a hacer ese proceso, vamos a comenzar a entender las cosas desde otro lugar, pero no entenderlas solo desde un concepto en un libro, porque tenemos tantas cosas así, ¿verdad? Como esos libros que decimos, wow, este libro es maravilloso, y después lo ponemos en la biblioteca y no pasó nada. Cuando un libro es maravilloso, es cuando las palabras del autor se hicieron vida en nosotros. Entonces necesitamos que a la hora de resignificar todos estos conceptos, comencemos a vivir bajo ese proceso de cambio, y eso es parte del proceso de transformación. Cada programa que hemos hecho es precisamente un punto que va tejiendo lo que hoy vamos a conocer como que estuvimos tejiendo el capullo. Ahora ya podemos entrar en esa habitación capullo, que es un capullo donde nos aislamos como a la mariposa, perdón, como la oruga, cuando entra, ¿verdad? Y teje su propio capullo, y definitivamente comienza su proceso de reorganización interior. ¿Cuándo? Cuando tiene el tiempo perfecto, los elementos perfectos, y está en el tiempo correcto para poder ingresar a ese capullo de aislamiento, donde solo puede verse a sí misma, y no puede ni verse, solo sentirse, Rodrigo. Y ahí, de un momento a otro, comienza un proceso que no conoce. Nadie le dio un manual a la oruga para decirle cuándo tenía que entrar a ese proceso. Hay un proceso natural que la vida da cuando entramos en ese proceso de estar en nosotros mismos, y comenzar de alguna manera a hacer un trabajo que definitivamente, acompañado de la mano del que nos creó, podemos ser transformados. Y como la oruga recibe sus alas, nosotros comenzamos a construir un proceso que nos da un cambio radical, y nos da alas para volar hacia un siguiente ser. Porque antes solo caminábamos arrastrados como, que nos llevaban como que, ay, qué cansado este día, qué cansado, como si de alguna manera ese cuerpo cansado nos dijera, hay algo que hacer. Y eso que hay que hacer cuando la persona toma el primer paso que se llama la decisión y somete su voluntad a un proceso, eso es lo que nos lleva hasta este proceso de transformación. Tomando en cuenta cada uno de los programas que hicimos antes, ese es el proceso. Y es necesario que pensemos que debemos ser firmes, constantes, y crecer en ese proceso. Fíjate que definitivamente, si lo vemos como un proceso, la verdad que sí te va llevando a cambiar un poquito la percepción hoy sí que del cero. O sea, empezás a reconectar contigo, empezás a abandonar un poquito las cosas externas, y yo creo que esa es la mayor transformación que hemos ido logrando en estos ocho meses. Empezar a volver la mirada hacia nosotros mismos, empezar a contemplarnos nuevamente, y empezar a ver que nosotros contamos con lo esencial. Hay cosas que estos programas también, bueno, todo el contenido que ha sido generando, permiten, como por ejemplo, entender conceptos de emociones, de estados, y estados que siempre están permanentes, como el amor, la paz, la alegría, o sea, son parte del ser, pero cuando la mente entra a distorsionar todas las cosas, pone los mismos estados en un espejo, pero fuera del ser. Por ejemplo, cuando sentimos amor por una persona, una pareja, en ese momento es amor, alegría y paz, porque la tengo. Pero cuando esta persona ya no está, o cuando hay un quiebre doloroso, el amor desaparece, se convierte en odio, la alegría desaparece, se convierte en tristeza, y la paz obviamente desaparece porque son momentos turbios. Y es algo tan sencillo lo que estoy diciendo, pero nos ahogamos en ese vaso de agua precisamente porque no estamos viendo la dimensión del ser. Estamos poniendo nuestra felicidad fuera, nuestra esperanza fuera, en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros esperamos, en lo que nosotros deseamos. Pero cuando vemos el amor, la alegría y la paz internamente entendemos que es como el sol, eso lo decía un autor, es como el sol. La mente que opaca esto es como una nube gris de lluvia que no nos deja ver el sol, pero estos estados en el ser siempre están más allá de esa nube, porque el sol igual está radiante allá arriba, no está oculto. Y esa transformación te da paz, esa transformación te da una visión completamente diferente de vida y creo que ha sido un viaje espectacular el que nos has propiciado con todo este contenido. Ha sido súper valioso. Muchas gracias, Rodri, y de corazón te puedo decir que así tal cual siempre se los digo, solo doy de gracia lo que de gracia he recibido. O sea, no podría dar otra cosa si no hubiera sucedido en mí. Definitivamente no es una teoría escogida en un libro de un gran gurú, es realmente un proceso de vivencia personal que me ha llevado a ir compilando precisamente experiencias de vida que me dieron un proceso para reencontrarme con aquello que ya estaba dentro de mí. Quiero partir de ahí, Rodri, o sea, estás diciendo cosas súper sabia de la paz, del amor, de la verdad, pero todos esos conceptos que yo llamo principios ya están dentro de nosotros. Entonces voy a poner un ejemplo de metafórico totalmente práctico, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, vamos a tomarnos un té, un té viene generalmente o en una bolsa y hay que ponerlo en un aparatito para que al ponerle el agua suelte la esencia de las plantas o de lo que estamos tomando, por ejemplo, un té de manzanilla. O en más práctico, después de muchos años, nosotros compramos una cajita, vienen unos sobrecitos y lo ponemos en el agua caliente. El contenido de la esencia está en un sobre. Como el contenido del ser, somos en nuestro cuerpo. Pero la esencia del ser es esa planta como la manzanilla en ese sobre, que nosotros no lo podemos tocar porque está dentro de un sobre, ¿verdad? O sea, no estamos tocando las flores de manzanilla, estamos tocando el sobre y generalmente tocamos, sacamos el sobre con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es vulnerable, es suavecito, si se rompe, se rompe todo aquello que iba a darnos y entonces ya el agua ya no sale transparente, sino que se llenó de aquellas florcitas. Bueno, el ser es una esencia que vive dentro de nosotros. Es, por decirlo, el núcleo de esta organización. Es aquel y en quien hemos creído que creó el espíritu del hombre dentro de él mismo y lo puso, lo depositó en un cuerpo. Ese soplo de vida que está ahí es esencia misma y esa esencia está para dar olor tragante, pero tenemos un problema. Bueno, cuando los filtros están dañados, cuando los filtros están bloqueados, cuando no hay posibilidad, por ejemplo, cuando uso el difusor y está sucio, no funciona. ¿Por qué? Porque ese humo que tiene que salir para poder dar una difusión del olor no sale. ¿Por qué? Porque está dañado, está bloqueado. Necesitamos desbloquear y este es un proceso, parte de la transformación. Desbloquear todos esos espacios por donde nosotros tenemos que poder disfrutar de lo que sale de la esencia. Vamos a pensar que en la esencia hay moléculas, estamos formados por pequeñas moléculas. Bueno, cada una de esas moléculas es como que tiene una carga de energía y dentro de ella está esa paz que se activa, ¿verdad? Este, no sé, Rodríguez, si has tenido la experiencia de estas, algún medicamento que se llama este RX generalmente y es de pequeños gránulos que se van activando en el día. Vos tomás la cápsula y tiene que deshacerse la cápsula y este, las las graneas se van activando poco a poco. Bueno, la esencia está dentro de nosotros y está para activarse a lo largo de toda la vida, pero tenemos un conflicto y es que, por ejemplo, lo, todo lo que está fuera de nosotros, todo lo externo que llamaste relaciones, ¿verdad? Estos vínculos que establecemos, las situaciones que esta cultura nos propone, que tenemos que tener una cantidad de dinero para pagar los servicios básicos en el día, que tenemos que ir al supermercado y comprar y no solamente que tenemos que comprar, sino que tenemos que ser comedidos para que tengamos lo suficiente para pagar eso que se compra. Entonces, dentro de nuestro proceso social, todo se paga, todo, ¿verdad? O sea, usted tiene que ir al dentista, paga el servicio, va al psicólogo, paga el servicio, va al médico, paga el servicio, tienes que ir al abogado, paga el servicio, tienes que sacar un documento en el registro, tienes que pagar el servicio, ahora se paga hasta por la bolsa del supermercado. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a llevar tus bolsas y si no, tienes que pagar una bolsa. Eso está sucediendo en Costa Rica, de que estamos intentando eliminar el plástico de los supermercados. Bueno, pues así como todo se paga, aprendemos que todo lo podemos comprar. Por lo tanto, tenemos que hacer muchas cosas, muchas actividades, como decimos en Costa Rica, tenemos que jugárnosla de manera correcta para poder tener, hacer para tener y en eso se convierte la vida generalmente. Entonces, estamos tan ocupados haciendo que comenzamos a bloquear el ser. Por lo tanto, no tenemos la energía para decir, a pesar de tener que hacer, porque todos tenemos que hacer, nadie está viviendo como en el Tíbet, ¿verdad? En una que, o sea, que las personas que lo hacen también tuvieron que hacer algo y es retirarse de todo, ¿verdad? Para poder estar en ese espacio. Entonces, todo tiene un sentido. Necesitamos aprender a que podemos tener activada la paz interior, a pesar de que afuera haya situaciones de vida que nos estén de alguna manera generando presiones. Rodri, ejemplos, muchos ejemplos. Vos te imaginas lo que puedes sentir y es como divertido, venga, pongámoslo como caricaturesco, ¿sí? Como el aguacate. El aguacate tiene una semilla adentro. Para poder sacar esa fruta, tenemos que partirlo y la semilla queda en uno de los lados. Cuando la semilla no le permita sacar este, ese manjar, simplemente no estaba listo. Estaba, está pegada a la fruta, a la semilla, porque cuando está lista la semilla se desprende con una facilidad, ¿verdad? Generalmente queda en uno de los lados. Eso es otro programa porque lo uso para hablar de cuando los padres se separan y los hijos tienen que quedar en alguno de los lados o pasarse de un espacio al otro, ese espacio que queda en el aguacate, por cierto, que queda vacío. Pero vamos a usarlo solamente para pensar, Rodri, en este punto donde, al final de cuentas, ¿qué sentirá el aguacate cuando lo toma un humano en la mano para saber, según nosotros, si ya está? ¿Verdad? Lo tocamos por un lado, lo tocamos por el otro, comenzamos a manipular ese cuerpo que es la cáscara del aguacate para saber en qué condiciones está. Y cuando estamos demasiado suave, cuando sentimos es que ya comenzó, de alguna manera, a rajarse. Bueno, tenemos que entender que estar absolutamente listos como un manjar para disfrutar la vida tiene un tiempo, tiene que de alguna manera pasar por un proceso. Nosotros no hablamos de madurez como si fuéramos una fruta, pero hablamos de crecimiento y ese crecimiento implica una serie de factores que nos llevan definitivamente a tener los elementos necesarios para poder disfrutar de nosotros mismos. No podemos olvidar, definitivamente venimos con todos esos elementos dentro de nosotros. Tenemos que aprender a encontrar ese tesoro que tenemos interno. ¿Cómo lo encontramos? Cuando miramos hacia adentro. No lo podemos ver mirando hacia afuera. Todo lo que es la posibilidad de tener la paz, de tener la alegría, de tener esa posibilidad de tener los elementos necesarios para ser resiliente, están dentro de mí. Y tan es así, hablando de resiliencia, que es en los momentos de dificultad, es en los momentos en que pasamos una situación extrema, en que de alguna manera por nuestro estado de emergencia hay algo que brota, una fuerza interior que brota dentro de nosotros, que nos permite ser resilientes y nos permite de alguna manera atender esa emergencia con una fuerza que no hubiéramos tenido nunca. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. No sé si te ha pasado, Rodri, yo he tenido la experiencia de vida de haber pasado un accidente automovilístico muy aparatoso y tener la fuerza interior después de tener 30 segundos de estar totalmente desconectada por la conmoción cerebral y cómo después de estar desconectada por conmoción, simplemente me arranco de todo para poder tratar de salvar, sacar a mi hijo de la silla que tenía dos añitos y con una fuerza movilizar cuando realmente no tenía cómo haberlo hecho si lo hubiese pensado. Porque recordemos, muchas veces lo que nosotros creemos acerca de nuestras capacidades es precisamente nuestra cárcel limitante. Cuando tenemos una situación aparatosa, pareciera que de alguna manera pasamos como si fuéramos mágicos todas esas barreras del pensamiento de no puedo porque tengo que poder acomodar el lugar para salvarle la vida a otro, para salvar mi propia vida. Hoy la propuesta es necesitamos entender que estamos en estado de emergencia y que no podemos seguir viviendo en el cuerpo psíquico que hemos vivido por tanto tiempo. Necesitamos ser transformados y de alguna manera ir hacia lo interior para tomar la fuerza que ya está ahí cuando nos dicen esfuérzate y sé valiente es porque dentro de nosotros está el elemento que necesitamos para ello. Ok, para poder pasar las barreras del miedo, para poder pasar las barreras que me limitan de ese ser que de alguna manera por una condición histórica me dijeron es que usted no puede, ay es que usted sí es tontillo, siempre cómo le cuesta, es que usted sí siempre pobrecita, siempre, siempre ha tenido que hacer grandes esfuerzos para salir adelante. Si ese sos vos, si te sientes identificado con esos momentos en los que decís no, no puedo, es que me da tanto miedo, es que no puedo, por ejemplo, tantas personas que he atendido que dicen mire es que me muero del dolor de muela, pero yo prefiero aguantármelo que ir al dentista, es que me da tanto miedo y tiene la limitación de no poder curar el cuerpo en el lugar correcto, sino de aliviarlo. Rodri, esa es precisamente la metáfora de vida donde nos perdemos de la esencia. ¿Por qué? Porque andamos poniendo parches, aliviándonos nada más. Necesitamos entender cuál es nuestro estado de realidad y poder decir voy a poner toda mi energía en no aliviarme, en sanarme. Yo no puedo andar pensando, por ejemplo, que tengo una dificultad porque se van gastando en la potencia de los ojos, ¿verdad? Y si no tengo mis anteojos, entonces, y tengo que tener la graduación exacta. No puedo tener cualquier graduación, tengo que tenerla exacta. ¿Y quién sabe eso? El profesional que puede hacer los anteojos para mí. Entonces, es el punto y seguido. Yo tengo que saber mi realidad, uno. Dos, tengo que entender que necesito un cambio y que el cambio no es suficiente. ¿Por qué? Porque ese cambio tiene que ser un proceso de transformación. Yo puedo cambiarme de vestido, yo puedo cambiarme de anteojos, pero si yo no tengo la voluntad firme para ser constante de ponerme los anteojos y saber que tengo una necesidad, no logro el proceso de mejorar mi vista, de cuidar mi vista, de estar simple y sencillamente teniendo lo que necesito para focalizar adecuadamente. Internamente sucede igual. Necesito conocer mi realidad interior, saber dónde es que están precisamente aquellos deterioros internos y tomar en cuenta de que hay una parte que tiene que ver conmigo. Y si es tan necesario, yo necesito buscar un profesional que me acompañe en este proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo sé hacer por mí mismo. Entonces, tenemos todas estas posibilidades como escuchar un programa que de alguna manera nos inste a poder evaluar nuestra realidad. Podemos leer uno de los libros grandiosos de Rodrigo Dávila que nos da un montón de tips para la búsqueda y ese encuentro con nosotros mismos. Podemos tener cualquier cantidad de personas que han creado contenido de valor, pero no hacemos nada si el contenido no lo interiorizamos. Y menos podemos interiorizar si definitivamente no estamos anuentes a que yo no soy sólido y estático. Tengo que ser de alguna manera permeable. Reconocer que soy vulnerable, que no estoy completo, que soy un ser en construcción. Ese ser en construcción es de alguna manera cuando comenzamos a cincelar, a agujerear espacios para que la esencia pueda salir, para que nosotros le demos permiso a lo que tiene que ver con lo que sostiene realmente el soplo de vida nuestro para seguir adelante y poder reorganizarnos. Es una, literalmente una mutación lo que pasa. Cuando dejamos que el ser pueda comenzar a difundir lo que hay adentro. Fíjate que yo creo que para poder transformarte, definitivamente necesitas que alguien te vaya ayudando, pero necesitas la conciencia de querer hacerlo, porque yo creo que en palabras sencillas nosotros lo que hacemos es siempre vivir desde afuera y desde afuera queremos solucionar las cosas como el dolor de muelas. O sea, te da miedo, entonces lo vas paliando, lo vas aliviando, pero no lo resolves. Y muchas de las cosas que podemos resolver están en nuestro interior y ese es el 75% de lo que somos. O sea, la mente, las emociones, el espíritu. O sea, esa es parte de lo que somos. Y la parte física, el mundo físico en el que vivimos, es lo que percibimos a través de los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que olfateamos, lo que tocamos. Ese mundo es apenas un 25% y desde ese mundo queremos vivir. No tengo dinero, tengo que buscar tener más dinero. No tengo trabajo, tengo que buscar tener trabajo. No tengo X, Y, Z cosa, tengo que buscar tenerla. Entonces esa es como nuestra carrera. Tengo que estudiar muchísimo para llegar a trabajar y tener muchísimo dinero y decir que soy exitoso porque entonces voy a valer y la gente me va a recordar. Y no vemos todo lo que nosotros somos adentro, ese 75%. Creo que la mayor transformación está en poner la atención en lo que somos. En San Salvador hay una, hablando de metáforas, hay un volcán en la ciudad, en la ciudad de San Salvador, que es el volcán llamado el volcán de San Salvador. Yo tenía cuatro o cinco años y me acuerdo una pesadilla horrible, que ese volcán hacía erupción y venía la lava. Yo estaba bien contento porque veía la lava moverse lentamente al estilo caricatura. Pero de repente vi que en línea, en línea, o sea, a mi lado derecho, desde donde yo estaba parado, ahí estaba mi casa. Y la lava se llevaba a mi hermano y a mi mamá. Y entonces empecé a gritar, empecé a llorar y empecé a hacer un montón de cosas hasta que mi mamá fue a mi cuarto y me despertó y me di cuenta que era una pesadilla. Eso fue a los cinco años, cuatro o cinco años. Ese volcán llamó mi atención desde entonces. Unos años más tarde me fui una década a vivir a México y cuando regreso a San Salvador, lo primero que veo es el volcán. Una tarde X, hace como diez años, fui a comprarme, no sé cómo le dicen en Costa Rica, raspado, minuta, aquí le decimos minuta. Un copo. Hielo con sirope. Hielo con algún. Con jarabe, con sirope. Con jarabe. ¿Cómo le dicen aquí? Sirope. En Costa Rica. Sirope. Se llama, se llama, este, se llama copos. Sí. O en Churchill. En El Salvador es minuta. Entonces yo, yo me acuerdo que puse la minuta como, como uno de los, de, o, 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 o este raspado, lo puse como uno de los máximos placeres que yo tengo porque siempre me han gustado desde niño. Y puse el volcán de San Salvador en perspectiva en esa fotografía. O sea, el volcán sigue ahí. Y, y hoy viajaba a Costa Rica y, y, y lo primero que vi antes de ver hacia el frente fue ver, ver hacia un lado y ver el volcán. ¿A dónde quiero llegar con este famoso volcán? A que me voy a morir y el volcán va a seguir ahí. Independientemente yo viva 50, 60, 90, 100 años, el volcán va a seguir ahí. Nosotros tenemos una, una percepción muy fuerte con, con las cosas que están afuera y con el tiempo también. El tiempo entra como, como en un conflicto. Me encanta lo de la, lo de la oruga y lo del aguacate porque es, es parte de decir, no sé cómo, pero yo entro en la perfección. La oruga entra en la perfección, el aguacate abre, se despega cuando está en la perfección. Y si no existiéramos nosotros, los seres humanos, que somos los que nos hemos inventado el tiempo, no, no, no me imagino una vaca decirle a un toro qué hora es. O sea, cómo, qué hora es eso, o sea, es ahora. No, 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 no hay más. Entonces vivimos desde afuera aprisionados del pasado, en el autoconcepto que tú decías, muy revelador, con todo lo que nos dijeron cuatro generaciones hacia arriba en nuestras familias, sumado a lo que nuestro cónyuge trae de sus cuatro generaciones. Y todo eso lo hacemos una sola cosa y se la pasamos a nuestros hijos. O sea, es, es, es increíble, es increíble cuando, cuando realmente podemos detenerlo y vivir en el presente. Y no es que seamos menos efectivos, no es que vivamos más despacio que los otros. Pero dejamos ciertas carreras y nos damos cuenta que hay cosas más importantes que estar haciendo, 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 sino que vivir, vivir es un reto, vivir es un reto porque, porque es tratar de vivir en medio de, de estos estados. Y, y te cura el alma, porque todos traemos historia, todos traemos un montón de cosas hacia atrás y, y, y nos viene dando un lastre horrible porque no las atendemos como el dolor de muelas. Pero cuando la, cuando te atendes desde adentro, puedes soltar un montón de equipaje y vivir y viajar, digamos, por esta vida más liviano, más libre, más contento, más pleno. O sea, creo que ahí es donde, donde yo entiendo la transformación que tú nos has venido dando en todos estos capítulos. Rodri, dijiste tres cosas que quiero reafirmar. Queremos vivir desde afuera. Ni siquiera, ni siquiera hay voluntad. Solamente es un proceso que mi, que el doctor Miguel Ruiz. automático. Llama, sí, es, es, estamos adoctrinados para eso. O sea, porque solo hacemos lo que vemos, repetimos lo que vemos. Entonces, es un proceso que, llamado socialización, y en ese proceso de social, adoptamos las formas que tienen los otros. Entonces, si ves una familia que corre muchísimo, ¿verdad? Para, para sus procesos este laboral, además, vos comenzar de alguna manera a aprenderlos, aprender desde el punto de vista de que, de la enseñanza, del proceso educativo. Pero, además, adoptarlos, ¿verdad? A aprenderlos desde que los somos para mí, ¿verdad? Y no los evalúo, porque siempre me dicen que lo que papi y mami hacen, este, está bien, a menos de que haya uno de los dos que me diga qué barbaridad a su papá. Es que su papá hace esto. Y entonces, en ese punto crítico, yo vuelvo a ver, para ver si lo que mi papá está haciendo, este, no está bien. Y juzgo que no está bien porque mi mamá dijo que no estaba bien. Pero no porque yo llegue a una conclusión. Cuando llego a una conclusión de que realmente está bien o está mal, o que tal vez la que estaba mal era mi mamá, cuando yo realmente tengo un proceso de reflexión hacia lo interno. Y no estoy pensando en la persona como aquella que tiene que hacer lo que yo quiero, sino realmente que está haciendo lo que de alguna manera le surge desde su ser, desde su ser interior. Ahora, no podemos dejar de entender que siempre está ahí el ser, siempre. Y o sea, y él trata como que si fuera, este, una bolita dentro de, como la bolita que traen algunos frascos que vos la mueves y suena. Y ahí está, y haces un cometido de agitar cuando agitas, este, el, ese, ese frasco. Porque tal vez es muy denso el producto que está adentro y necesitas movilizarlo. Bueno, ahí está el ser haciendo su función de movilizar, de decir, déjenme salir, déjenme salir, yo necesito movilizar. Y entonces vemos destellos de algo que sí, que sale, que sale de nosotros y decimos, ay, qué bien me siento. Pero siempre apegado a algo que está afuera. Entonces, comencemos en el proceso a revisar lo que realmente nos mantiene la mirada puesta en ese foco. ¿Qué es por lo que me siento bien? ¿Por qué sí me firmaron el contrato? O sea, ¿por qué de alguna manera vivimos tan apegados? Es porque así lo aprendimos. Estamos apegados a todo lo que está afuera. Y tiene que ver con un mundo muy de apariencia, de cómo me va, de cómo es el éxito. O sea, en función de que el otro me diga, ay, Rodri, o sea, bueno, estás volando, Rodri. Qué increíble. Ahora, o sea, vas mejorando montones, se te nota en lo bien que estás, ¿verdad? Entonces, sí, todo lo que tenemos afuera se llaman logros y nadie te los puede negar. Pero, ok, está siendo un equilibrio entre lo interno y lo externo o vivimos como en algún momento mencioné aquí mismo como el payaso. Ok, que estamos dándole sonrisas a todos y resulta que dentro de nosotros hay una gran tristeza. Los invito a escuchar esa canción que se llama El Payaso de Marcos Vidal, que hace precisamente un histórico de una persona que tenía esa profesión. Era payaso de profesión y nunca estaba feliz. y siempre quería ser el que se tiraba, el malabarista, y el que se tiraba de las hamacas en el circo. Y entonces un día se subió y trató de hacerlo y vieran lo que pasó. Mejor escuchen la canción. Pero tuvo que pasar, por tanto... O la historia de Garrick. Exacto. El que hacía reír. Exacto. Y es exactamente eso. O sea, ¿por qué hacer reír al otro y no podernos hacer nuestra propia risa ser visibles de nosotros mismos? O sea, aprendamos a que nosotros podemos reírnos de nosotros. A poder decir, ay, mira, me equivoqué, que va a decir tal y tal cosa. Y corregir. ¿Verdad? El hecho de poder entendernos no perfectos, sino que estamos en ese proceso. ¿Usted se imagina la oruga cuando se da cuenta de que tiene, que tiene el deseo, la voluntad, el despertar de su conciencia de que es el tiempo de ir a crear un capullo para estar guardado ahí y de un momento a otro hay un estallido que hace que se, o sea, se estalle totalmente todo lo que nosotros conocemos como el cuerpo de la oruga? Pero dentro de ella estaba toda la célula necesaria para reorganizarla, re-significarla y transformarla. ¿Cómo se hizo? Ok. Primero que todo, ella tiene la voluntad de entrar en el proceso. Si no entra en el proceso, no hay transformación. Y es necesario entrar para saber que esto que veo hoy no es lo que seguiré siendo. Ese es el despertar. No puedo seguir en el mismo lugar. Tengo que buscar una reubicación. Y por favor, no se confunda. No estamos hablando de tener la dicha de Rodri y de pasar de un país a otro. No, no, no. Estamos hablando de pasar de un país interno a otro. De que donde yo pensaba que tenía todos mis asideros, tengo que soltarme de ahí. Ese es un punto muy importante en el proceso de transformación. Tengo que aprender el arte del desapego. Tengo que soltarme de todo lo que antes me sostenía y creía que era exactamente lo mejor. No importa si lo que hemos creído que antes me sostenía, que era la base de mi vida, de mis valores, de mis principios. Entonces, tengo que soltarme para poder verlo de lejos y repensarlo. No puedo, pegado a algo, tener la posibilidad de repensarlo. ¿Por qué? Porque yo misma me hago zancadillas, autosabotaje. Pegado a algo o a alguien, no puedo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es despegarme de mí mismo. ¿Qué es mí mismo? Todo lo que me representa afuera, ¿verdad? Ese autoconcepto, esa imagen, esa forma de amarme donde decía, ay no, estoy terrible, estoy malísimo, me veo feísimo, todo el mundo me está viendo y yo los veo, las caras que me hacen. O sea, todo eso que de alguna manera me acompañaba en ese camino, tengo que alejarme de eso para poder comenzar a entender cómo es mi nuevo concepto. Un nuevo concepto radica precisamente en despegarse de aquello que fui. Y eso solo se puede hacer en ese despertar, en ese despertar que llamamos un despertar de la conciencia. Muchas veces, Rodri, nos limitamos por conceptos que ya están establecidos. Hay mucha gente que desde la holística usa el término despertar de la conciencia como algo más energético. Y no estoy diciendo que no tenga que ver con eso también. Pero es mucho más que eso. Es un proceso de constancia. Vos te despertás todas las mañanas, ¿cierto? En la noche estás cansado y decidís dormir. Mañana también tenés que despertarte. Esa es la vida. Es despertar todos los días. En la noche cuando vas a tu lecho, dices, voy a repensarme qué hice en el día. Esa necesidad de reevaluación, de resignificar aquello que me era esto y ahora necesito transformarlo, bueno, es la renovación del entendimiento. Cuando todos los días... En la conciencia también, o sea, es... Claro. Cuando todos los días llegamos a repasar aquello como lo entendía y me doy cuenta que al tener un despertar en mi conciencia, bueno, entonces resulta que voy cambiando mi forma y eso se llama transformación. Hay elementos maravillosos que algunos pacientes me van contando y es tan delicioso, Rodri, cuando alguien te dice, mire, no tengo ni idea de cómo pasó, pero yo tenía 54 años fumando y un día nada más amanecí y ya no fumé más. Pero no es magia. Es que venía gestando por muchos días en este proceso eso que iba a ser el resultado de no tener más el fumado porque le hace daño. Reconoce que aquello que le tenía de alguna manera apegado y que llamaba adicción, ¿verdad? Y le tapaba su posibilidad. O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Todo lo que ponemos para tapar, para no hablar, para no decir, para no expresar, para no ser, definitivamente tenemos que apartarlo de nosotros, hacerle huequitos para que comience a filtrar lo que está dentro de nosotros. Pero no se nos olvide algo. Por eso dije, no es una situación donde solamente yo tengo que saber que mi esencia del ser está dentro y que está dentro y que siempre la he tenido conmigo. Y sí, ¿de qué me sirve? Eso es como tener una biblioteca con 5,000 libros y nunca haber leído ninguno. Eso es como tener un tesoro guardado en tierra y nunca lo disfruté. Entonces, saque sus tesoros. Ok. Ahora, no se le olvide. Cuando los tesoros están guardados en tierra, huele feo, huele a moho, huele a humedad, huele a guardado. Están de alguna manera tapados por diferentes elementos que han atrapado aquella belleza, aquella joya que es usted. Entonces, hay que limpiarlos. Hay que limpiarlos. Hay que ponerlos al sol. Donde le da el sol, entonces comienza de alguna manera a generar, ok, salir de aquella humedad y comenzar a ver lo que realmente hay detrás. Entonces, lo valioso está en vos. Pero vos muchas veces empañás ese cristal por donde tenés que verte y salir. ¿Por qué? Por todas las cosas que decís afuera, no puedo, no quiero, no sé cómo, no sé, me limito, no tengo cómo y estás en una negatividad que no te permite ver hacia adentro. Entonces, no se trata solamente de decir, no, no, si yo sé quién soy, yo sé que un día voy a poder. No, no, tenés que trabajar para poder, poder. No se trata de que yo sé que puedo. No, no, tenés que poder ponerlo en acción y dejar de reaccionar siempre en la forma inadecuada porque no, porque no estás listo, ¿verdad? Y se te queda pegada toda la fruta en la semilla del aguacate. Toda la metáfora de hoy significa que todo tiene su tiempo, pero tenemos que vivir ahora. Yo no puedo vivir pensando en que un día voy a tener las alas. No, voy a vivir el proceso hoy. Voy a disfrutar del proceso hoy. Y si el proceso duele, por favor, el dolor es solo una alerta. No tenemos que vivir una vida pensando en lo que va a ser. No es que no podamos planear. Por supuesto que los planes uno los pone. De todas maneras, uno tiene de alguna manera que vivir en el día a día. Usted puede planear lo que sea, pero no puede comerse lo que planeó comerse el domingo. Tengo que esperar el domingo para comer lo que planeamos el domingo. No puedo comérmelo hoy. ¿Por qué? Porque tengo un límite. ¿Cómo se llama el límite? Ahora. Vivir en el ahora me permite algo que sí es una realidad que pareciera como de otra dimensión. Sí es vivir más despacio, Rodri. Sí es vivir más despacio. Pero es vivir más despacio no de la velocidad de lo que siempre estamos acostumbrados. Porque igual hay que salir a trabajar, hay que ver a un cliente, hay que ver a un paciente. No, no. Eso es la dimensión externa. Es adentro donde vivo con más pausa. Donde puedo. Es como cuando decís me voy a poner este chocolate en la boca y lo voy a disfrutar. porque en el corre-corre de la vida ponemos tantas cosas dentro de nosotros y a veces más de la cuenta porque ni siquiera estamos disfrutando la cucharada de comida que nos metimos. Pero cuando vos decís déjame saborear esto y vos decís no, no. Me lo voy a dejar aquí para que todas mis papilas definitivamente te atrapen. Bueno, eso se logra a nivel interno. Cuando vos disfrutás el momento, cuando yo estoy realmente extasiada por este momento en que estoy compartiendo con ustedes y solo tengo este momento, solo tengo esto. Yo solo estoy compartiendo con Rodrigo y con la audiencia que nos está escuchando. Que de alguna manera es mi ahora, es mi momento, es mi deleite. Y este programa y este momento es una delicatez. Cuando termine el programa empiezo a ingerir otra posibilidad de delicatez. Entonces, tengo muchas posibilidades en la vida de vivir con pasión, apasionada por cada momento que doy, por cada paso. Vos te podés poner a pensar que tengo que ser esto, que tengo que ser el otro y mientras estás tratando de planear, no te das cuenta de todo el proceso neuronal que se requiere para poder tener esos pensamientos. Pero cuando nos ponemos de pie en automático, no nos damos cuenta de que unos pies nos están sosteniendo, que tenemos cada tejido del cuerpo perfectamente están de alguna manera enredados para poder sostenernos, están en una red para el servicio nuestro. Pero, ¿sabes cuando te das cuenta de algo que tiene que ver con ponerse de pie? Cuando te pones de pie y te dolió, cuando te paraste sobre algo, cuando te dio un calambre, ah, entonces quiere decir que el dolor nos despierta para darnos cuenta que tenemos un pie. ¿Ok? Entonces, el dolor es una alerta de que algo está pasando. Entonces, muchos dolores de vida son para despertar y tenemos que aprender a despertar para poder seguir en el siguiente punto. Mi querida doctora, ya nos pasamos nuevamente del tiempo. Siempre, siempre es como bien maravilloso estar platicando con vos de todas estas cosas. Vamos a ir, vamos a ir cerrando el programa, ayer, solo contarte que ayer caminaba, ayer hice un montón de gestiones y por un momento corriendo caminaba por el centro de San José a un costado del Teatro Nacional donde hay un montón de palomas y de repente paso en medio de todas las palomas y salen volando de golpe en medio yo estaba en medio del palomar y me quedé quieto observando cómo aleteaban, cómo movían sus alas, cómo subían todas juntas, dieron una curva, o sea, una vuelta cerrada y llegaron al punto de partida y todas quedaron otra vez alrededor mío. Me llamó la atención porque jamás en la vida había estado en medio de un evento así y quedé absorto contemplándolo porque fue algo muy sencillo pero para mí fue algo grandioso. Entonces eso es lo que yo entiendo disfrutar la vida porque son pequeñas cosas las que te pueden dejar sin aliento y son pequeñas cosas que se convierten en grandes cosas porque las empezás a valorar y generalmente son las cosas más sencillas pero esa disposición nace de adentro no del acontecimiento sino nace de cómo vamos viviendo. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has dado te regalo un minuto para que podamos cerrar conceptualmente esto o algo que tú le querrás decir a la gente alrededor de la autotransformación. Muchas gracias. Creo realmente Rodri que lo que necesitamos es repasar cada uno de los programas por favor haga su propio resumen y llegue a esta conclusión necesitas despertar necesitas tener la voluntad de decir mi realidad es transformable y necesitas entender que dentro de vos el creador pensó en vos desde el principio por lo tanto hay posibilidad de vivir mejor de sentirse mejor de ser mejor y sobre todas las cosas de cumplir el propósito para el que fuimos creados ser transformado es el propósito final del creador él nos nos dio una vida y nosotros entramos en un mundo social donde muchas veces perdemos el poco necesitamos entender que hay propósito y que hay un plan perfecto para cada uno de nosotros la vida vale absolutamente todo lo que podamos hacer para vivir mejor muchísimas gracias Rodri por este programa tan maravilloso que hemos tenido en todos estos meses ha sido un viaje maravilloso yo te doy las gracias a ti porque realmente nos has dado muchísimo muchísimo y esto queda en las redes de la doctora Rocío Mesén así la pueden encontrar también queda en mis redes sociales y siempre he dicho que le vamos a abrir la página no se la ha abierto ya le vamos a hacer una página a todos estos videos para poder compartir también esa dirección para que ustedes lo puedan ver mis queridos amigos ha sido un verdadero placer haber compartido todos estos meses con ustedes con Rocío la serie la gestión del ser ya vamos a ir viendo qué más proyectos podemos arrancar para el 2022 la idea es siempre estar generando un contenido de valor que les pueda ayudar a tener una mejor vida porque como siempre digo no es lo mismo vivir que existir vivimos en el momento que empezamos a disfrutar desde el ser todo lo que es este maravilloso regalo que hoy tenemos en las manos sin importar cómo estemos donde estemos o que nos haga falta que a veces es lo que estamos viendo tenemos vida y si tenemos vida hoy tenemos la grandiosa oportunidad de decidir vivir diferente empezar algo nuevo empezar a cambiar tomar decisiones etcétera hoy es ese es el poder que tenemos hoy podemos decidir convertirnos en otra persona en la persona que queremos llegar a ser así que sin más mi querida Rocío te abrazo gracias 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 por toda esa donación que has tenido con nosotros nos vemos en un ratito te veo otras bambalinas y donde quiera que te encuentres mi querido amigo mi querida amiga que Dios te bendiga abundantemente y permita que tu vida sea plena que la disfrutes en paz con alegría y con muchísimo amor que nace desde tu ser nos vemos el próximo viernes en un programa más yo soy Rodrigo Dávila este programa es el tintero del escritor y hoy estuve con la doctora Rocío Mesén cerrando la serie la gestión del ser los veo la próxima semana feliz fin de semana para todos nos vemos y Gracias por ver el video.